Bien, hay una cuestión que, bueno, que a veces se nos escapa en muchas ocasiones, y es que realmente me da la impresión de que todas las patologías tienen su nutrición. Ustedes entran, usted entra en ese mundo, ya sé que hay una dieta anticolesterol, ya sé que han desaparecido las dietas tanto del hígado como las dietas de aparato digestivo, para la úlcera, porque hoy en día hay helicobacter o no lo hay y ese tipo de cosas. Bien, pero ¿hay alguna, usted todavía mantiene el estatus de dar dietas determinadas para determinadas patologías? Yo creo que sí, que hay dietas que son completamente importantes en realizarlas. En patologías, por ejemplo, diabéticas, en la enfermedad llamada la diabetes, da lo mismo que sea la diabetes tipo 1 o tipo 2, es indispensable la realización de la dieta. Es decir, a pesar de ponerse insulina el paciente, a pesar de tomar antidiabéticos horarios, si no hace dieta, los efectos secundarios de la diabetes van a ser mucho más frecuente y la mortalidad se va a anticipar. Lo mismo ocurre en la hipercolesterolemia o hipertinliceridemia. Está claro que el paciente hipercolesterolemico que no hace dieta y que tú le puedes controlar con más o menos tipo de fármacos o unión de distintos fármacos, la calidad de vida futura y las complicaciones en el que no hace dieta, por supuesto, las va a tener mucho más. Lo que yo creo que es indispensable, es más, el síndrome dispéptico que hablábamos antes, lo que es los reflujos gastroesofágicos, gastritis, duodenitis y la patología de vías biliares, con dieta se puede subsanar un tanto por ciento muy alto. Es más, hablando de la hipercolesterolemia, la hipercolesterolemia, en una primera fase, el 80% se controlan con cambios de las medidas higiénico-dietéticas y el aumento del ejercicio físico, con lo cual no vas a poner los tratamientos médicos hasta años posteriores, con lo cual es importante, en beneficio del paciente, que las complicaciones se van a presentar y nunca va a haber mala respuesta a los tratamientos que se han podido poner. Hay muchas veces que el no hacer dieta supone en pacientes aumentar las dosis de fármacos y en los diabéticos hay muchas veces que están con dosis de insulina muy altas que cuando empiecen están hospitalizados por otros motivos. Ha tenido una fractura, ha tenido una cirugía y ahí sí que vamos a llevar un régimen estricto, dieta de 1.500 calorías. Ese paciente en todos los casos en el 100% se le reduce los antidiabéticos orales y la insulina. Luego es importantísimo, la dieta es importantísima. La verdad es que cualquiera le interrumpe a usted cuando está ahí centrado dándonos esa clase. Me gustaría que ahora fuéramos un poco con brevedad a cuestiones básicas y fundamentales para que entre en el mayor número de inquietudes de nuestros espectadores. Hay una cuestión y es que, bueno, ustedes exploran también, usted explora a mujeres que hacen la revisión prioritaria preventiva, que son ejecutivos mujeres. ¿Qué diferencia encuentra en el comportamiento, en la actitud, en la forma de…? ¿Qué hay de diferencia entre un yupi o un ejecutivo hombre o un ejecutivo mujer? Bueno, excepciones hay a la regla. Por eso, lógicamente, en todas las situaciones de la sociedad. Ahora, lógicamente, yo creo que, fíjate, la mujer interviene mucho más en la historia clínica. O sea, así como el hombre es mucho más reacio cuando haces ciertas preguntas o tal, en el aspecto de bebida, en el aspecto de ese tipo de situación, la mujer no, la mujer es más abierta, la mujer en ese aspecto es más abierta, mucho más abierta. Bien, le están llamando, pero no se preocupe. Voy a cortarlo porque no lo he cortado antes. No, pero mira a ver si es algo, a lo mejor es alguien… No. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Bueno, me gusta que suene a mí, me gusta que suene porque es una realidad, ¿no? Estamos en directo, hemos pasado, diríamos, de su despacho en los… Porque en el hospital, usted, aparte de los pacientes que llegan como consecuencia de la mutua, ve todo el trabajo de responsabilidad multidisciplinar del hospital, ¿no? Efectivamente. Ahora cada vez ya más, porque ahora ya el paciente cuando es dado de baja por la mutua, por un accidente laboral, una enfermedad profesional, todo el resto de patologías que estaban siendo controladas en la seguridad social, pasan a la mutua. Es decir, si un paciente tiene una diabetes, tiene una hipercolesteroide, una hipertensión, una fibrilación auricular, en el momento que tiene un accidente laboral y tiene una fractura y se le da la baja laboralmente, esas patologías que antes las llevaba la seguridad social se tiene que hacer cargo la mutua. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos lógicamente un aporte de enfermos muy importante. ¿Usted mira la boca cuando… Sí. La mira y recomienda cuestiones básicas en la boca cuando ve a alguien que tiene… Efectivamente, la boca, como decimos, es en muchísimas ocasiones el inicio de cuadros digestivos o cuadros infecciosos con una relativa importancia. Y dígame, ¿y usted mira el ojo, mira el fondo de ojo? El fondo de ojo, bueno, ese es el gran olvidado. Yo creo que cada vez se mira menos y en las promociones nuevas que van saliendo de residencias, cada vez menos, ¿por qué? Porque ahora se trata más de cuando hay un problema es decir, bueno, un informe oftalmológico y al oftalmólogo y que sea él el que nos diga. Hay enfermedades como son, hemos comentado antes, que son indispensables… La retinopatía diabética. La retinopatía diabética. La retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva, que se ven clarísimamente en los distintos grados de afectación ocular, los distintos grados de hipertensión que va a tener. Y el colesterol también. El colesterol lo mismo. Es más, hay veces que el mirar un fondo de ojo y ver datos de hipertensión intracranial, el edema de papila, te puede sugerir la existencia de una hipertensión intracranial y diagnosticar a partir de ahí un tumor cerebral. Es decir, que el fondo de ojo sigue siendo indispensable en una de las exploraciones del paciente. ¿Y mira usted las ingles de los hombres? Sí, las ingles se ven por dos motivos. Por las adenopatías y por las hernias. La hernia inguinal, como cada vez se hace menos ejercicio físico, hay más debilidad de la musculatura a dicho nivel y las hernias se están aumentando en una proporción importante por disminución simplemente de la fuerza muscular. ¿Y los pies? ¿Mira usted los pies? Los pies, bueno, se tendrían que mirar más. Sí, bueno, el pie para nosotros tiene importancia sobre todo para la palpación de los pulsos pedios. Cuando no se palpan los pulsos pedios, eso nos quiere decir que hay una patología, lógicamente, de etiología arterial, que es la que hay que ver, el por qué se produce una disminución del pedio. Y es el pulso más periférico que se palpa. Y, lógicamente, también los reflejos, una alteración de los reflejos a nivel del pie, te puede dar el origen de patologías neurológicas y, lógicamente, la sensibilidad. El diabético tiene menos sensibilidad y, lógicamente, siente menos el dolor, etcétera, etcétera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!